Bueno, pues nos encontramos precisamente en uno de los lugares en los que el Partido Popular quiere apostar por una remodelación. Miguel Ángel, ¿por qué este lugar? ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, la Plaza Mayor es la entrada al casco histórico de Villena, al corazón de Villena, a algo que nos caracterice, nos diferencia al resto de ciudades y que nos define como ciudad, como sociedad y sobre todo en el que está descrito toda nuestra historia, que es muy extensa. Entonces, una de las medidas que queremos potenciar, además de recuperar y revitalizar el conjunto del casco histórico, es precisamente en esta puerta de entrada volver a recuperar parte de nuestro importante patrimonio, como es la Torre del Orejón, con un edificio multifuncional que complete la urbanización de toda la plaza, que es algo que se han ido dando pasos en distintas legislaturas, tanto con la remodelación de la parte del suelo como el centro de mayores y creo que la siguiente fase ya tiene que ser esta. Y convertir ese edificio, luego entiendo que profundizaremos un poquito, pero como dinamizador del casco histórico y sobre todo también como polo de innovación y emprendimiento y que sirva también para las empresas locales tener sitio de reunión, de encuentro, para, pues como digo, recuperar y activar el casco histórico y con el toda Villena. Hablamos de ese centro histórico, de ese casco histórico, vas a recuperar el papel del dinamizador, del centro histórico, ¿qué papel juega precisamente este lugar en tu proyecto electoral? Por supuesto, el dinamizador, la oficina del casco histórico que se perdió hace unos años dando protagonismo a la Consejería del Casco Histórico que al inicio de esta legislatura no se había contemplado con el nuevo reparto de competencias. Es fundamental que el casco histórico, por su peculiaridad y sobre todo porque también está indicado en el propio plan especial del casco histórico, tenga una oficina y una persona dedicada a prestar la atención que requiere este barrio por su singularidad y sobre todo, pues al final, cuando nosotros queremos priorizar y aplicar una serie de políticas en una zona de la ciudad, tiene que tener a un equipo y a unos responsables enfocados en ello. Más adelante hablaremos del resto de proyectos, pero en este en concreto, ¿con qué recursos piensas que puedes contar? Porque es cierto que hay edificios municipales que aún están pendientes, lo hablaremos más adelante, pero en este en concreto, ¿con qué recursos crees que puedes contar para realizar esta remodelación? Pues nosotros habíamos planteado incluir esta actuación dentro del plan Planifica de la Diputación de Alicante, que además hemos visto que ya han salido las bases y ese anteproyecto había que incluirlo antes de que finalice, el año 2023. Entendemos que puede ser una buena línea para esta actuación concreta y luego, pues muchas más de recuperación, revitalización, reurbanización, como en la Plaza de Santiago, pues ubicarlas dentro de un plan de sostenibilidad turística en destino, que luego ayuda a optar a ayudas económicas provenientes de Europa. Miguel Ángel, contáis con una hoja de ruta, un mapa en el que, bueno, se esbozan esas 26 grandes propuestas. ¿Cuál destacarías de estas 26? Pues, por orden de importancia, más que medida concreta, ubicaría a todas aquellas que están englobadas dentro de la parte de activación económica de la ciudad. En Villena hay iniciativas empresariales y emprendedoras muy importantes, pero que se están topando, y así nos lo están haciendo saber con todas las empresas que estamos visitando, hoy mismo que he estado en dos antes de venir aquí, nos han dicho lo mismo, los problemas que hay con los trámites que tiene que realizar el ayuntamiento y los años que se tarda para obtener una licencia de obra, una licencia de ampliación, que no hay suelo industrial disponible. Entonces, todas esas ayudas a la parte de los sectores productivos de las empresas, ayudar a los autónomos y a los comercios, esa tiene que ser la máxima prioridad del equipo de gobierno, porque de ahí, de esa actividad económica, de que la gente tenga oportunidades laborales y profesionales en nuestra ciudad, es la que luego nutre el resto de políticas. De ahí es donde el ayuntamiento recibe la principal vía de ingresos, actividad económica, y luego eso permite mejorar la calidad de los servicios públicos que el ayuntamiento ofrece. Por lo tanto, esas son las principales medidas. Y si tuviese que incidir en algo, además de ampliación de suelo industrial, tanto el gran parcelario con esa zona de actividades logísticas que se quiere desarrollar, como suelo industrial para pequeñas y medianas de empresas, que son las principales de Villena, como puede ser el polígono El Rubial, queremos potenciar mucho la parte de emprendimiento e innovación para los jóvenes emprendedores de nuestra ciudad. Yo, en proyectos de innovación que he realizado, en todos los programas que nos han seleccionado, el Parque Científico, Universidad Alicante y demás, casualmente siempre ha habido otros proyectos de Villena. La sociedad de Villena era muy emprendedora, tanto en el ámbito económico como social y cultural. Hay mucho talento en nuestra ciudad que creo que tenemos que explotar, ayudar y guiar. Bueno, vamos a hablar de juventud. Eres un candidato joven, una persona joven, y posiblemente tengas otras inquietudes, así lo estás manifestando. ¿Crees que los jóvenes tienen en Villena todo un abanico de posibilidades en cuanto a empleo? Y en cuanto a ocio juvenil, ¿qué medidas puedes aportar para mejorar esto a los jóvenes? Pues yo creo que actualmente Villena debería trabajar mucho por convertirse en una ciudad para los jóvenes. Precisamente la mayor inquietud que mueve a nuestro proyecto, a mí personalmente como joven, es intentar conseguir que la gente joven de nuestra ciudad tenga oportunidades, tanto laborales como personales, de desarrollar aquí todos sus proyectos vitales, profesionales, al igual que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos antes que nosotros. Creo que esa tiene que ser la prioridad básica de cualquier ayuntamiento y precisamente lo que comentaba antes de la activación económica en tronca precisamente con esto, de que los jóvenes tengan más oportunidades en los que desarrollar aquí su vida, porque si no vemos cómo ya estudiamos las carreras fuera, obviamente, haces los grupos de amigos fuera, encuentras trabajo fuera. Entonces eso de que Villena es una ciudad dormitorio, si en aquellas generaciones en las que trabajan en el entorno, en las que es como Ibi, Yecla, Almanza, Bañeres, vienen aquí a dormir, pero aquellos jóvenes que ya encuentran trabajo fuera, que ya desarrollan su vida fuera, vienen aquí fines de semana, cada X semanas y a las fiestas. Eso es contra lo que tenemos que luchar. Primero que los jóvenes quieran quedarse a vivir en Villena y segundo que puedan hacerlo. Y eso además de las oportunidades laborales, también las acciones de ocio. En los últimos años se han centrado mucho en la parte joven de menos de 16-15 años, con el espacio joven, pero creo que hay un margen a partir de los 16-17 años, en los que los jóvenes cada vez tienen menos alternativas de ocio. Y eso pues en lo que está derivando es que cada vez se vaya saliendo más de Villena, no solo a trabajar, sino también los fines de semana a pasar el tiempo libre. Vamos a hablar de otra de las propuestas, de esa hoja de ruta que ya está al alcance de cualquiera que te vea y que pueda pedirla, y también en la página web de activar Villena, activarvillena.com. Plaza de Toros. ¿En qué consiste ese nuevo modelo de gestión que planteas en esa hoja de ruta? Pues hace dos o tres años creo que ya presentamos una moción al Pleno Municipal que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos en los que solicitábamos un cambio en la gestión que se estaba realizando en este espacio. Y hago este inciso, y ya la explico, por visibilizar que lo que hemos hecho desde el Partido Popular, y así entiendo yo la política, es que entramos al Ayuntamiento para intentar mejorar nuestra ciudad. Entonces, tenemos unas propuestas y lo que tenemos que hacer también desde la oposición es que se lleven adelante. Nunca hemos entendido a la oposición como un grupo que solo obstaculiza lo que hace el equipo gobierno, y por eso hemos llegado a acuerdos a veces con el Partido Socialista, a veces con los Verdes, porque obviamente no se puede hablar del equipo gobierno como un equipo uniforme, son dos equipos distintos cuyo único, pues tan común es gobernar y estar en el Ayuntamiento y ya está, les une poco más, y por eso a veces hemos llegado más a acuerdos nosotros con uno de los dos que entre ellos mismos. Pero en cuanto a la plaza plurifuncional en concreto, nosotros lo que estábamos viendo es que no se está sacando todo su provecho, hay una comisión de la plaza que a veces hay solicitudes y las van tramitando, pero de forma pasiva. Entendemos que el Ayuntamiento de forma activa debe velar, como ejemplo la Casa de Cultura, como ejemplo el Trato Chapí, de que haya una programación estable y de que ese edificio, que creo que ya la práctica totalidad de villaneros ven como una oportunidad de dinamizar, no solo aquella zona de la ciudad, sino villana en su conjunto, atraer visitantes, que al final eso va a redundar en la restauración, estelería y servicios de nuestra ciudad, pues que se le saque mayor provecho. Nosotros habíamos planteado en su día, porque es muy difícil tener un gestor de la plaza que sea municipal, hay que generar la plaza y demás, hacerlo a través de una licitación, como se hace en muchos otros espacios de este tipo en toda España, y que se quede esa licitación, trae eventos, dinamiza y gestiona de la forma que considere, siempre reservándose el Ayuntamiento una serie de fechas de interés municipal y sobre todo estableciendo las condiciones que sean necesarias, pero sobre todo que ese edificio tenga vida para dinamizar villanas. De hecho, cuando salíamos, ya estábamos viendo la luz después de la pandemia, que el Ayuntamiento hizo un vídeo y tal, el alcalde en la presentación de ese vídeo dijo que la plaza plurifuncional debía ser uno de los principales motores económicos de esa recuperación económica. Creo que todavía tenemos que dar muchos pasos para ello, y además hemos visto recientemente cualquier actividad que se hace en nuestra ciudad, bien sea en el paseo, en la zona que sea, la sociedad villana responde muy bien. Villana responde a ese cambio y a ese tipo de ocio alternativo. Miguel Ángel, junto a ti te acompañan una serie de personas, jóvenes, no tan jóvenes, pero sobre todo ese camino hacia la alcaldía junto a ti. ¿Qué obstáculos te has encontrado a la hora de hacer esa lista? ¿En qué has pensado para poder formar ese puzzle de personas? Pues mira, el principal obstáculo que hemos encontrado, entiendo que común al resto de candidaturas políticas, es lo difícil, por lo enostada que está la actividad política, de que haya personas que están en el ámbito profesional, que quieran dar el paso y entrar en política, sí para mejorar su ciudad, pero sobre todo sabiendo que esto es una actividad muy ingrata y que nunca vas a dar un paso, por bien dado que esté, que satisfaga a todos. Pero bueno, eso es el principal obstáculo. Y luego lo que hemos intentado, pues, buscar perfiles distintos, que cada uno, dentro de su actividad vital, profesional, pueda aportar al ayuntamiento y, por lo tanto, a la ciudad, hacer algo de experiencia en distintos ámbitos, porque al final hay que hacer, no puedes hacer tampoco un equipo de todos que tengan el mismo perfil, porque luego dentro del ayuntamiento hay muchas áreas distintas y, por lo tanto, cada uno puede aportar algo a unas, pero no a otras. Entonces, lo que intentamos es eso, hacer un equipo multidisciplinar, pero sobre todo de personas que en su trayectoria profesional y vital tengan ya experiencia que aportar aquí, combinando esa experiencia con la formación y con el ímpetu que tenemos los jóvenes, que también es importante, ¿no? Esa ilusión, ese arrojo, esas ganas de, como decía antes, esa preocupación por ver la ciudad como la estamos viendo, que nos lleva a intentar aportar nuestro conocimiento, todo nuestro tiempo y toda nuestra experiencia para intentar mejorar el futuro de Villena y la vida de nuestros vecinos. Al final, ese es el único objetivo, el que perseguimos nosotros y el que persigue, entiendo, cualquier otra candidatura. Ya me has hablado un poquito de estos últimos cuatro años en la oposición, pero me gustaría un poco de autocrítica. ¿Qué puntuación te pondrías a ti junto a los concejales y concejalas que te han acompañado? ¿Cómo ha sido ese día a día de trabajo en la oposición? Pues no te me voy a poner, porque siempre me parece luego que valorarse a uno mismo, a mí particularmente tampoco me gusta, ¿no? Pero yo sí que, mira, entiendo que hay quien dice, porque eso lo escuchamos siempre, el que te dice, tenéis que dar más caña, que eso nos lo dicen a todos, pero al final hemos entendido que la oposición está en la parte de fiscalizar y de intentar corregir aquello que se está haciendo mal, que no hemos hecho con muchos servicios municipales, también entendiendo que estando en minoría lo que dijésemos, ya sabéis el recorrido que ha tenido dentro del ayuntamiento, que es absolutamente ninguno, y el resultado de estos cuatro años es no haber mejorado, luego profundizamos un poquito en eso, pero ni servicios ni obras que estaban pendientes, pero sobre todo creo que la diferencia que hemos tenido es lo que decía antes, hemos intentado mejorar nuestra ciudad también desde la oposición, que cuando en la pandemia la situación entendíamos la gravedad que tenía, fuimos la primera oposición en toda la democracia que apoyamos el presupuesto municipal que se presentaba sabiendo que había cosas que había que mejorar, porque en ese presupuesto en el año 2020 ya se incluía una partida para fiestas, ya sabemos que no iba a haber fiestas, pero entendíamos que había que agilizar todos los trámites para facilitar el pago de todas las facturas pendientes y de todos los proyectos que había que lanzar y que luego se modificaría ese presupuesto de común acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ese acuerdo nunca se ha dado porque ni siquiera se ha dado una reunión por parte del Partido Socialista para intentar ver qué proyectos teníamos que sacar para adelante, que creo que esa es la principal diferencia que ha habido entre este equipo de gobierno y entre el anterior. Cuando antes estaba, por ejemplo, Francisco Javier Esquembre, Caternández, que se realiza en muchas cosas, pero creo que la parte de la democracia formal de implicar a todos los agentes, tanto oposición como sociales, lo hacían muy bien, estábamos informados de todo aquello que era relevante para el futuro de la ciudad y que trascendía legislatura, temas ferroviarios, nos invitaban incluso a reuniones en Madrid o en Valencia para estar informados de todo. Esta legislatura hemos pasado de 10 a 0 o a menos 5. Pero bueno, nuestra parte de oposición, porque hemos entendido, por resumirlo todo, que hacer oposición al equipo de gobierno no es hacer oposición a Villena. Yo creo que eso es lo que, ya con una democracia que lleva tantos años y con una sociedad tan avanzada, creo que eso es lo que tenemos que intentar. Bueno, no me has dado la autocrítica, pero está bien la respuesta. Miguel Ángel, hay muchos proyectos por abordar en la próxima legislatura. He apuntado unos poquicos. El contrato de servicio de agua potable, el contrato del autobús urbano, la zona azul, el contrato de recogida de residuos sólidos, que ahora está municipalizado. ¿Cuál sería vuestra postura respecto a licitación o continuamos con esa municipalización del servicio? Pues, bueno, creo que con, por ejemplo, el autobús urbano, la zona azul, servicios y bares, creo que ahí no hay debate. El debate estaba principalmente en el servicio de agua y alcantarillado y en el servicio de limpieza y recogida de basuras. Había debate por parte de los verdes, porque por esa cabezonería de implantar ese servicio municipal de limpieza y de recogida de residuos sólidos urbanos, pues ahora parece que no quieren dar marcha atrás porque supondría reconocer su error. El Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, también entendía que ese no era un modelo válido y adecuado para Villena, pero bueno, había que mantener la alcaldía. Y desde entonces, pues poco se ha mejorado. Ni se ha mejorado el servicio, ni se han licitado los que estaban sin licitar. Y hablamos de servicios, pero igual con las obras del Palacio Consistorial se ha perdido otras veces la subvención para hacerlas. Pero bueno, en cuanto al servicio de limpieza, entendemos que, a ver, no se puede abordar nunca un debate de estos desde la parte teórica. Porque así, desde la teoría, contraponer un servicio municipalizado con un servicio a través de una licitación que lo lleve una empresa externa especializada puede ser relativamente sencillo porque hay argumentos objetivos tanto a favor de una postura como de la otra, pero lo que hay que hacer es plasmar esa teoría a una realidad concreta y en un tiempo concreto. Entonces, trasladando eso al Ayuntamiento de Villena lo que vemos es que no ha habido ni capacidad técnica de personal porque lo que hemos hecho ha sido colapsar el departamento de personal absorbiendo un servicio entero sin refuerzo, colapsando el servicio de intervención por lo mismo. Lo que antes era fiscalizar simplemente un servicio ahora es dirigirlo. Estamos hablando de uno de los principales servicios de la ciudad y eso dificulta mucho. Por ejemplo, cuando hay que contratar un camión de recogida o una máquina de limpieza si en el contrato con una empresa privada se establece que tiene que estar ese camión si el camión se estropea al día siguiente la empresa te lo tiene que traer porque está en el contrato. Si como ha pasado en el Ayuntamiento cuando está municipalizado se estropea ese camión hay que esperar meses a que se repare y si se declara en ruina y hay que comprar otro hay que esperar al año siguiente a que se incluya en el presupuesto municipal a que se inician los procesos de licitación entonces eso lo atrasa mucho y deriva en peor calidad de limpieza en las calles y si lo llevamos ya al personal cuando hay una baja de personal en una empresa al día siguiente tienen que poner a otro porque estamos contratando una calidad de servicio. En el Ayuntamiento hay una media de bajas de 30% desde que se comenzó este proceso y cuando hay una baja se inicia el proceso de llamar a toda la bolsa de empleo al final en la práctica se tarda entre 1 y 2 meses en cubrir una baja cuando son bajas que se prevén que son relativamente cortas de entre 2, 3, 4, 5 meses directamente ni lo hacen porque cuando llegue la persona a cubrir esa baja enseguida se tendrá que ir entonces al final el Ayuntamiento es que no tiene capacidad para prestar de forma eficaz garantizando unos mínimos de calidad este servicio pero ni este ni el de agua y lo estamos viendo con las licencias de obra que un particular ya no empresas que un particular se compra una casa y la quiere reformar y tiene que esperar dos años o sea que le den la licencia o estamos aquí en la calle de la casa de los aromas o como decía antes en todas las empresas que estamos viendo que el principal obstáculo es siempre el Ayuntamiento y las trabas que se pone cuando se pone trabas porque es que hoy nos decían es que pedí hace dos años una licencia hace dos años y es que no me han contestado o sea el problema ya no es oye es que lo has hecho mal ves diciéndome que tengo que corregir yo lo voy a adaptar es que ni contestan entonces ante un Ayuntamiento con esta realidad yo creo que el debate sobre si hay que municipalizar más servicios o no no tiene que estar sobre la mesa está claro y quien no lo quiere reconocer tiene que ver que ahora que está gobernando la izquierda es que han privatizado hasta el servicio de mantenimiento de las zonas de verde de nuestra ciudad de los parques y jardines entonces yo creo que ya van viendo la realidad ya hace unos años dijeron que no iban a seguir adelante con ese proceso de municipalización o de gestión mixta del servicio del agua pero bueno habrá que ver lo que pase en las siguientes elecciones porque si los verdes se lo vuelven a pedir a frugencia pues bueno pues la situación será la misma que hoy bueno tienes una lista de tareas pendientes cuando llegues a la alcaldía ahora te haré esa pregunta en concreto pero hay otra hay otra pregunta que sí que me gustaría formularte y es sobre el tema de las plantas fotovoltaicas y el boom que estás suponiendo ¿cuál es la postura del partido popular respecto a este punto? pues la postura es que hay que buscar un equilibrio entre producción de energías que provengan de fuentes renovables y respeto al territorio y eso se debería haber conseguido desde el principio por parte de la Generalitat Valenciana haciendo una mapificación de todo el territorio valenciano que garantizase una equidistribución para que no haya zonas como Villena que alberguen el 25% de la solicitud de la provincia de Alicante yo creo que sí que es algo que a nivel europeo se tiene que potenciar se tiene que agilizar pero se tiene que hacer siempre de acuerdo y con respeto a lo que digan los territorios y los ayuntamientos del mismo modo que en un plan general se dice en qué zonas puede haber un parque una zona verde donde puede haber zonas deportivas donde puede haber zonas industriales eso es ordenación del territorio del mismo modo se tendría que ordenar este tipo de solicitudes a nivel valenciano no se ha hecho todavía pero se va a terminar haciendo porque yo creo que el problema se está extendiendo prácticamente por todos los municipios desde Castellón a Alicante y creo que también los ayuntamientos en la medida de sus posibilidades tienen que ordenar el territorio para al menos intentar proteger aquellas zonas que crean que se deban proteger por aclararlo también entendemos que la regla no debe ser decir no a todo sino solo proteger una zona para que en el resto del término donde entendamos que no haya problema que se agilice porque al final entendemos que esa forma de producir energía de fuentes renovables también se debe de acelerar y la comunidad valenciana en concreto está muy a la cola en su producción pues ahora no te voy a preguntar por el 28 de mayo sino por el 29 de mayo si no alcanzaras esa mayoría absoluta ¿con qué otros partidos de tonalidades verdes podrías pactar o tienes pensado pactar? Creo honestamente que el Partido Popular en Villena a día de hoy no tiene capacidad de pactar con otras fuerzas y tenemos que intentar conseguir una mayoría lo suficientemente amplia que nos permita gobernar en solitario no lo digo por decir es que con el análisis de las anteriores elecciones el Partido Popular en la parte del centro derecha es la única fuerza con representación que concurra a las elecciones entonces creo que a día de hoy es nuestra única posibilidad y es para lo que estamos trabajando por intentar ensanchar toda la base electoral del Partido Popular como fue ya en su día y ya lo dijimos hace un par de años que lo que teníamos que intentar hacer es evitar ese fraccionamiento del voto concentrar el voto útil en un proyecto de centro derecha para intentar obtener una mayoría y a día de hoy creo que no vemos otra alternativa porque además por la izquierda vemos como está se presenta el Partido Socialista Verdes que en estos cuatro años no se han entendido precisamente bien y se presentan otros dos partidos en coalición si en lugar de dos tuviésemos cuatro partidos en el Ayuntamiento de Villena viendo como ya decía Antonio Pastor que necesitamos un buen un buen patrón que lleve el barco a buen puerto creo que para Villena tampoco sería positivo entonces nuestra única opción es intentar ensanchar esa base de votos y conseguir una mayoría perfecto y cuando llegues a la alcaldía que es el primer tema que vas a abordar bueno como hemos estado viendo antes ya hay muchos pero el primero el que dices este para mí es prioritario pero mira voy a decir tres o cuatro acciones ¿vale? porque son acciones una de ellas una de ellas como antes he hablado de jóvenes y de emprendimiento para oportunidades laborales es la creación de la concejalía de innovación y emprendimiento eso me parece vital en segundo lugar la creación de la concejalía oro dedicada a las personas mayores de nuestra ciudad que tengan una atención dentro del ayuntamiento específica para facilitar también su relación con el ayuntamiento que tengan actividades específicas para ellos la recuperación del oficina del casco histórico y venga meto como cuarta el inicio de los trámites para la licitación del servicio de limpieza de nuestra ciudad porque creo que la imagen que damos como ciudad cuando estamos intentando aspirar a ser un municipio de referencia turístico creo que no nos podemos permitir el estado de las calles de los contenedores llenos de basura cada día y estamos en el centro pero que si vamos a los diseminados en fin que bueno que ya lo ha dicho el propio responsable del servicio que hay falta de personal y entonces se prioriza la recogida de basuras frente a la limpieza ese primer día va a ser intenso con esas cuatro con esas patracciones Miguel Ángel Salguero candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Villena es el momento de pedir esa confianza a la ciudadanía al partido que representa bueno yo creo que todos los villaneros prácticamente coincidimos en que nuestra ciudad está ubicada en un entorno clave a nivel logístico entre Alicante Albacete Madrid Valencia y Murcia que nos permitiría ubicar una posición mucho más privilegiada de lo que hoy hacemos tenemos oportunidades para hacerlo tenemos historia patrimonio tenemos talento tanto a nivel cultural como deportivo como empresarial solo tenemos que intentar unir todos esos elementos para activar Villena no estamos hablando de transformar nada solo coger todos los elementos que ya tenemos combinarlos y avanzar mucho más rápido al final hay muchas chispas que van surgiendo en todos los ámbitos en nuestra ciudad empresarial deportivo social pero tenemos que intentar prender la llama del desarrollo pero creo que en nuestra ciudad todos estamos de acuerdo que tiene todos los elementos para avanzar mucho más rápido y para activarse y si estáis de acuerdo con esto pues nuestra candidatura que busca precisamente activar Villena creo que es la mejor opción a día de hoy para ese futuro para más oportunidades para los jóvenes y más oportunidades de desarrollo para nuestro territorio y por eso os pido la confianza y os pido que votéis el próximo 28 de mayo al Partido Popular a la candidatura encabezada por mi pero que está formada por un grupo de profesionales que quieren aportar mucho a nuestra ciudad Miguel Ángel muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y desde Agora Habla te deseamos toda la suerte para conseguir esa alcaldía suerte que tenga Villena muchas gracias gracias